hey buenas a todos amigos de youtube que tal como estáis estamos en el capítulo 9 ya de Jack 3 ya nos va quedando poco esta zona de la ciudad es nueva como ya dije en el capítulo anterior esta es la zona de nuestra os voy a mostrar el mapa esta zona es la zona del agua pero un poco cambiada está todo cambiado la verdad venimos de debajo y si dije que en el capítulo siguiente íbamos a ir a la arena pero no sé si estamos aquí pero vamos a ir no sé que no sé la verdad no sé qué hacer estamos aquí ya pero vamos a hacer esta misión ya que estamos aquí y después de esta misión nos vamos a la arena nos vamos a la estepa a ayudar a nuestros queridos amigos de mus y demás tenemos que saludar por lo menos no hay que tenemos que decir hola a Aslin hola quiera estamos aquí qué tal centro de mando hola amigos y compinches qué hace está aquí ya era hora de que apareciera y lo siento y nos entretuvo una guerra de nada buen trabajo ya deja que me disculpe oficialmente en nombre de la ciudad olvídalo tengo mis propios intereses en esto bien sabemos que hay un poderoso oscuro creador de planetas que amenaza con destruirnos imposible calcular cuánto tiempo tenemos si se trata de tecnología precursor sólo podemos destruirla con más tecnología precursor y está en el fondo de las catacumbas además todo ese ir y venir de cristales de eco sólo puede significar una cosa alguien trata de despertar la ingente tecnología precursor beher podría estar detrás o errol o quizá esperado sobre mis aventuras en la estepa ahí estaba frente a toda una anidada de cabeza chapas babeantes cuando de repente parece un ataque a gran escala se divisan objetivos múltiples ya sabes con quién estás hablando esta misión me acuerdo perfectamente de ella es una mierda pero no pasa nada tenemos el pacificador no hay que seguir a esa mierda hasta conseguir destruirla se ha tropezado parece que se ha tropezado tío no hay que seguir a esa mierda hasta conseguir destruirla nada el último me ha dado que te caigas a gente se cae y aguanta con uno solo impresionante ese cohete tiene una potencia impresionante en serio si sólo con destruir dos es suficiente se acercan más objetivos ya se ha destruido vale ueh monstruos van a seguir saliendo vale por eso no voy a mucho por ellos voy a por las naves más bien voy a por ellos que son pesados pero no no mi objetivo es no matar a esos con el que quieres por favor destruir a alguno ya por fin ostia ostia me da a veces sin querer mira el fuego guerra no está ah el fuego está para al lado eso es imposible si oís mucho del exterior es porque he abierto la ventana se oye mucho perros y cosas de esas y se me ha acabado también así que que me queda esto gracias gracias intenta volver aquí jack ya está bueno pues la misión tampoco era tan complicada bueno tenemos hasta otra misión ahí pero bueno eso es de naves venga si vamos a hacerla venga ya si sale alguna misión en uy que hago si sale alguna misión para allí para el puerto vamos a a la arena pero vamos así la misión es muy rápida tío me lo ha acabado en 5 minutos en menos de 5 minutos en menos de 5 minutos así se hace campeón eres el hombre indicado para dirigir una expedición a las catacumbas por favor no debemos apresurarnos seguro que queréis que este espécimen de eco oscuro contamine los sagrados lares de nuestros gloriosos precursor yo debería dirigir la expedición estamos cansados de tus intrigas tengo la respuesta que buscáis mis monjes precursor me han dicho como puede activarse la red de defensa planetaria si me pedís que lo haga jack siempre nos ha sacado las castañas del fuego estoy con el y yo y yo te han barrido vargel bejer es bejer como se ha suspende el consejo municipal bejer quedas despojado de tu titulo poder de mando y demás privilegios ahora fuera de mi vista ¿que? ¿como te atreves? he sido clemente pero ahora arderéis en los fuegos de creación precursor lo juro este ataque ha sido infernal las cloacas yo creo que es de locos bajar ahí pero buena suerte ¿otra vez a las cloacas? vamos allá ah ah pero mira hay que hacer la siguiente misión pues mira vamos a ir a ahora tenemos que ir a las cloacas vale pero de todas formas vamos a ir a la estepa a ver quién se lo cuenta para allí si bueno nuestro deber es ir a las cloacas bueno pues a la estepa iremos en el siguiente episodio es que si no nos vamos a dividir demasiado uy vale hacemos esta misión y a ver qué más nos cuenta y depende si vamos a ya creo que podemos parar vale seguir así como en el capítulo anterior misiones aquí y ya en el capítulo siguiente uy uy ya en el capítulo siguiente vamos a vamos a la estepa la cosa es ahora por qué lado por aquí y es que esto da igual ¿sabes? bien l le voy a hacer base ponerle abajo ¿dónde estávoyendo? capullos Estos son nuevos No sé qué mierda son Bueno A la que he pasado por el medio Pero no ha sido posible Eco luminoso Ahora tengo más eco luminoso Que el cuscudo, tío Porque apunta ahí abajo Dios, cuántas piezas Adiós No se falta gastar en ti aquí arriba donde esta tío como lo hago no está dandole daño ya esta en caso de duda aunque te den uy no se le haga algaride juro que me lo cargo del juego muchas cloacas hay aquí, hay muchas misiones en las cloacas hay en este juego vaya entonces me quieres decir que tengo que... ahora toma bueno viene mas monstruitos vamos ah ya no tengo todas las tablas vale que hostia se ha metido vale 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 fuera luego ahora mismo estoy haciendo video al día pero no se si voy a poder seguir haciéndolo que capullo que quieres pasar? gracias vale porque estoy ocupado bastante ocupado últimamente así que video al día no se si voy a poder seguir haciéndolo voy a poder seguir subiendo videos pero debido al día no puede que caiga dos días o así y como quieres que pase ahora por ahí? si tengo que bucear y me voy a llevar ah vale la corriente no se de para nada osea es mas fuerte de lo que parece es mas... es menos fuerte de lo que parece parece que la corriente te va a llevar para ahí cuando es mentira si quieres subir si quieres subir pero si le tarda 5 horas en subir sube sube no ahí que capullo es el juego que justamente cuando es que vamos rápido ok aquí como me caigo ahí para abajo que asco no puedo hacerle nada no no que es eso donde tenemos que ir no? si y uy podemos ver a VIN con vosotros siempre hay sorpresas la puerta de la sala de suministro está abierta bueno todavía no, creo que sea buena idea bueno no sé si bien está ahí o no... ¿por aquí? ¡sí! porque la última cosa de Dean era que estaba muerto lo último que dijo... ¡nooo! y se fue la conexión en el último capítulo de Yactos, lo tenéis toma, no se falta en hacer nada, mira se acabó vamos a ver a Dean, a ver si existe, si está vivo, no está vale te voy a hacer si soy un incomprendido BIN, un momento, ¿eres tú? sí, soy yo bueno, en realidad no soy una construcción multicapa hiperacoplada, digime-movioconstruida y con super mecha mega memoria, chaval ¿tú has entendido algo? Cuando los cabezachapas invadieron la ciudad, para que no me cogieran, volqué mi cerebro en la red de Echo. Ahora todo es genial. Esos monstruos no me encontrarán aquí. ¿Verdad? Oye, bien, me alegra que estés como demonios estés, pero necesito entrar en la fábrica bélica y las puertas están selladas. Creemos que el código que abre las puertas está en este sistema. ¿Cierto? ¿De verdad? ¡De la buena! ¿Puedes conseguirnoslo? Negativo. ¿Por qué? Porque si tuvieras medio bit cerebral, sabrías que esos códigos de acceso están protegidos por el sistema central. Tremendos, antiguos circuitos. Ni los cerebros de bits como yo podemos merodear por allí sin riesgo de ser borrados. Solo acércanos. Claro, no hay problema. Es vuestro pellejo. Si fracasáis, al menos podré tener compañía aquí. Lo bien que lo íbamos a pasar. Esperemos que las cosas no lleguen a ese punto. Cuando te meten en el sistema, la seguridad cerrará todo a cal y canto. Si no bates al sistema y logras salir, serás eco-suprimido para siempre. ¿Te haces una idea? Vale, Vin, chaval. Méteme. Espero un poco. Espera. Vale. Entrada. ¿Para qué vienen? Oh. ¿Cómo se...? Ah, vale. Hay que... es un cómic coco extra raro. ¡No! Ah. Lo voy a acostumbrar. Luego vienen más, ¿sabes? Cuanto más lejos esté, mejor. ¡No! He bajado sin querer. También que creía que iba a pasar el por... Iba a llegar el por abajo. A ver. A ver. Si lo intento muchas veces y no puedo hacer nada, lo pongo la única vez que lo hago y punto. Oh, no. ¡Cuidado! Esa cosita de ahí... Se encarga de volver a poner las bolas. ¡No! Como no la coma... Para pararlo... Va a seguir haciéndolo. La cosa va mal. Pero claro, con el otro mierda pidiendo por mí... ¡No! La cosa va mal. Que no va mal, hombre. Esto es súper fe. Primero voy a comer todas las bolas. Aunque las vuelva a poner. Es una tontería. Pero es que mira dónde está él. ¡Oh, no! A ver si puedo cogerle ya. ¡Venga! ¡Justamente ahí! Claro. Justamente donde yo estaba. Donde ha venido el... Se ha puesto el bicho en mi esto, tío. Eso no vale. ¡Otra vez! ¡Qué cabrón es este huevo, tío! ¡Qué mierda! Ah, mira. Seguir el botón para ir más rápido. ¡Qué asco! No me lo dicen hasta ahora. ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Vaya jugada! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Has salgo! ¡Otra vez! ¿Por qué siempre me pasa eso? Vamos a ver. ¡Aquí vienen! ¡Y por qué va a dos! ¡Por qué ha ido dos! ¡Ha saltado dos en vez de una! Eso es lo malo de hacerlo con el joystick, claro. Porque si te haces con el... ...pad, no pasa nada. ¡Oh, no! Ahora sí, más rápido. ¡Más rápido, venga! ¡Velocidad! ¡Claro! ¡No! ¡Adiós! ¡La cosa va mal! ¡No! ¡Estás borrado, chaval! ¡Es complicado, me parece fácil! Pero no, no, esto es complicado. Porque no puedes ir más direcciones. Es hora que puedes ir una. ¡No! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡No! ¡Ahí, baja! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡No! ¡La cosa va mal! ¡Qué mala suerte, tío! ¡No me he quedado ganado ya! ¡De muerte! Bueno, entonces al final esto te sale, pero... ...por repetición. ¡La cosa va mal! Porque ese... ...vaya donde vas, te sigue. O sea, eso no va aleatoriamente. ¡Oh, no! Te sigue igual. Va donde tú vas. ¡Adiós! ¡Embécil! ¡Cuidado! ¡Oh, no! Por si acaso, sabía que ibas a hacer eso, capullo. ¡Cambio! ¡No! ¡Bien! Vale, más o menos. Venga, poco a poco. ¡La cosa va mal! ¡Corre, corre, corre, corre! Ya está todo hecho, todo hecho. ¡Hecho! ¡Ya, centro! ¡Se acabó! ¡Por fin! Después de cinco intentos. ¡Tengo el cifrador! ¡Buen trabajo, Jack! Consigue los datos de dentro. La clave abrirá las puertas de fábrica bélica. Nosotros la cargamos y luego nos reunimos con vosotros. Oye, bien. Tenemos cosas que hacer, pero estaremos en contacto. Prometido. Vale, por fin. ¡Adiós! Vale, la única cosa que podemos hacer es eso. Es ir a la... ir a la estepa. Vamos por el minuto 23. Casi. Así que... Yo creo que es una buena idea. Vamos a la estepa. Hacemos una misión. ¡Uy! Lo he quitado del medio. Por encima. Luego veis allí. Habéis visto las esferas en... En la esa. Ahí no sé cómo se llega. Pero bueno, lo veré. A esa es subiéndose por algún ascensor o algo. Pero no, será verdad. ¡Vamos allá! A la estepa. Uy, tú no. ¡Fuera! Esto cuando tengamos autobotarlas en el desierto, muchísimo mejor. La verdad. Porque sacamos autobotarlas... Ah, ahora no... Ah, sí, sí, no sé. Para cómo autobotarlas ya íbamos a una velocidad como si fuese un coche. Ya lo veréis cuando lo haga. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Supongo que hay a ir a las catacumbas. ¿Verdad? Ah, coge este. Vamos. ¡Vamos allá! Tengo sin saber por qué se ponen en el otro lado. No lo sé. Es igual. Venga, otra vez a por... Ay, que recuerdos, ¿verdad? A mí, sinceramente, me gusta más la estepa. No sé, es como... Más colorida, menos triste. Mira, el refugio parece que es todo muy triste. No hay nada que hacer ahí. ¡Ehh! Vamos a ir a poco a poco vamos progresando a la historia. Sobre todo en esta zona, que en esta zona rebala un montón, porque hay un montón de montículos. Sobre todo en esta zona, porque este coche es una mierda. Pero bueno. No sé por qué queden los clavos en las ruedas y luego resbala igual. Mira ese, mira, ese se rompe solo ya. Que yo he de la par, pero no me ha dejado, porque se ha chocado. ¿Por qué se chocan solos? Tec, yo creo que es más largo que la primera vez que lo hicimos. Como veis, al principio es lo que mejor me sé. Y... No sé. Toma ya, un looping perfectamente hecho. Por cierto... Bueno, ya no tengo que decir nada. Pero estoy grabando el mismo día que... Voy a subir ahora mismo el... Dentro de 20 minutos subo... El capítulo 6, de ellas tres. Pues eso iba a decir. Pero bueno, los viernes... ¿Os gusta lo de los viernes? Viernes del motor. ¿Me queréis dejar tranquilo? Quiero coger mis cosas e irme. Voy a intentar traer... Porque me lo dijo un suscriptor. Que también es amigo. Puedo traer los viernes del motor... El juego de Jack X. Puedo traerlo. Perfectamente. ¿Quieres dejarme tranquilo? Pero... ¡Ah! ¡No puedo! ¡Me quedan ocho segundos! ¡Qué pesados son, tío! ¡Son más pesados que antes! Por aquí. Yo quería que no lo cogía. ¡Ah! Hay que ver... ¡Qué asco de coche, tío! ¡Te rapa un montón! ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Quieres dejar de hacer esa mierda? ¡Uy! Claro, tenéis que torcer poco a poco y no puedes hacer un... No puedes hacer un giro muy rápido porque... ¡Bueno! Idiotas, tío, no me dejan en paz. ¡Me dejéis tranquilos! ¿Dónde vivirán estos prengados? No tengo ni idea. Pero sí, la vida se me está acabando. ¡Bien! ¡Por fin! ¡Gracias, Duster! ¡Uy! Ah, lo cubo. No sé lo que es, pero me da igual. Lo bueno es que me dejan tranquilo. ¡Por fin! ¡Uy! Vale. Bueno, aquí nos quedamos ya, chavales. Capítulo 9. Media hora, más o menos. Más o menos. Media hora y medio. Minuto. Espero que os haya gustado el capítulo 9. Ya hemos llegado a la estepa. Ahora, en el capítulo siguiente tendremos que hacer... Pues yo qué sé. Bueno, pues yo qué sé. Tenemos que hacer un montón de misiones en la estepa, pero bueno. Vamos a ir primero a la corona. A ver qué pasa con el rey. Y luego vamos a ir al nido. De cabeza chapas. Con SIG. Para conseguir el cristal de Coscuro. Y bueno, espero que os esté gustando la historia de Jack 3. Después de este Jack 3 subiré Kingdom Hard, lo más seguro. Ahora mismo tengo unas ganas tremendas de mostraroslo. Así que, aunque lo piense, Kingdom Hard quiero subirlo sí o sí. Así que, espero que vosotros también queráis verlo. Y bueno, vamos subiendo poco a poco de suscriptores y de likes. Y eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bien. Así que, suscribiros si no estáis y os gusta lo que subo. O queréis que suba algo en especial, me lo decís por los comentarios. Y si os gustó el vídeo, pues dadle el like. Así que, nos vemos. Hasta la próxima.